...espiritual muy grande, tuve un encuentro muy interesante, cuando Dios se propone algo y llena una vida, es muy difícil de explicarlo, es más, mi recomendación es no explicarlo porque lo mejor es que se nos... Es como dentro de las artes plásticas, por ejemplo, mi padre también artista plástico, él jamás explicaba su obra, él decía que cada uno entienda lo que le transmite la obra, que justamente ahí estaba la verdad, pero bueno, tus canciones transmiten muchísimo y creo que es muy fácil para nosotros identificarnos con todo ese sentir, realmente, o sea, hace muchos años que estás trabajando, ¿y cómo fue la experiencia en Chimpay con esta canción? Sí, muy impresionante, la verdad que es muy impresionante, yo no... En realidad, yo creo que cuando me invitaron a... en realidad, más que invitarme, fue un SOS, o sea, esto nació de una manera muy extraña, porque el Canal 21, el Canal de Azul Hispano, eran los que se iban a encargar de toda la transmisión de la ceremonia y necesitaban un jueves, era la conferencia de prensa, un martes, me llaman por teléfono, necesitaban 20 segundos de fondo, para la propaganda, de lo que iba a ser la... necesitaban 20 segundos de música, y me decían, bueno, es el jueves, hoy es martes, ¿qué pretendes? Pero son 20 segundos, sí, 20 segundos, pero sí, es mío, tocan todas las improvisaciones. Entonces les hice el... Y la primera es trono, esos fueron los 20 segundos. ¿Qué? En realidad, a partir de ahí, empecé a leer y a... y bueno, seguí la canción, obviamente, que después quedó como lema, la gente lo hizo el lema de la investigación. Y después me gustó tanto la historia de ese pelino, que dije acá, y que es el disco del té, es maravilloso, en todo el fin, haciendo un disco contando la vida de él, y con canción. Seferino. Primero la conquista del desierto, porque en realidad para entender la vida de Seferino hay que arrancar por ahí, que al momento que fuera la conquista del desierto, la... el... el... digamos... no sé si es el término, no sé si es la palabra, pero parecido. Sí, sí, sí. Pero si no, creo que es la palabra. Del pueblo mapuche, arrinconados, pueblo nómade, arrinconados con la correllera, y a partir de ahí, allí nace la historia de Seferino. Seferino es chico, adolescente cuando se da cuenta de que necesita hacer algo distinto para ayudar a su gente, porque si no, él intenta estudiar. Estudiando descubre a Jesús, descubre el Evangelio. Entonces, su norte que era volver, sigue siendo volver, pero ya volver como misionero. Claro. O sea, él cambia... cambia un poco su... su mirada. En el medio, su enfermedad, porque él venía con... no con... no tenía defensas para las enfermedades que vivían en la ciudad. En el contacto con el hombre blanco, ellos eran muy puros. Tuberculosis. Y sanos. Muy sanos. Muy sanos. Muy sanos, sí. Y murió jovencito, pero a mí lo que me impactó es que en lo poco que murió, que vivió, lo que había provocado alrededor. Y con un montón de anécdotas que algunas se saben, otras no. Por ejemplo, cuando estudió en el Pío Nono, compartió dos años en la aula con Ricardo. Sí. Eso. Y los concursos de canto... Ganó el primer premio. No ganaba Seferino. No, no. Así que imaginen cómo cantaba, así que ganaba. ¿Cómo sería? Ya era milagroso, digamos. Claro, era un muchacho con habilidades extrañísimas, porque aprendió... Aprendió a hablar latín. O sea, él venía sin hablar español. Y aprendió a hablar español y latín mejor que cualquier tipo. O sea, tiene unas capacidades increíbles, naturalmente. ¿Cómo nosotros ya decidimos? Muy bien. Muchísimo. Muchísimo. Sí. Sí.